Bueno, vamos a empezar con el chismecito para que no se nos haga tarde, porque resulta que, bueno, se acuerdan, a ver, vamos, vamos a, yo he batallado para entender esta historia como no tienen una idea. Resulta que el viernes, en el programa de primera mano de Gustavo Adolfo Infante, publican unas imágenes, unos audios de Rosario Murrieta, que es la jefa de información de Ventaneando. Y conductora. Y conductora. Y ella está conversando con Iván Cruchibús, el productor de La Caperucita de Doña Silvia Pinal. Y entonces, este hombre está traicionando en ese audio a la familia Pinal, especialmente a Luis Enrique, que fue quien le rentó el teatro. Y además, el hecho de estar cercano a la familia le da el poder de información. Tiene información que a lo mejor tú o yo no tenemos. Entonces, en ese audio, con una jefa de información de Ventaneando, ¿no? Con Rosario, le está diciendo los secretos de Luis Enrique. O sea, deja mal parado a Iván Crochechibús y, por supuesto, también a Rosario Murrieta, porque parece que esto es off the record. Ahora, vamos por partes. Mi primera duda es, ¿quién de los dos grabó la conversación? ¿Crochechibús o Rosario? O un tercero. No creo. Un tercero tendría que estarlos hackeando. Y no será el que le robó el celular a Bisoño. No. Que se lo haya robado a alguno de los dos. ¿Quién grabó? ¿La periodista o el que estaba hablando con ella? ¿No? O sea, ¿quién faltó a su palabra? Porque se supone que esto es detrás de, o sea, fuera de libreta. Fuera de micrófono, ¿no? Sí, te dicen, no me grabes. Esto es entre tú y yo fuera de libreta. Acá entre nos. Y no te graban. Es como la clave. Muchos sí graban. Y también muchos entrevistados graban por si, ah, mira, tú estás diciendo que yo dije eso, pero como te grabé, aquí está la prueba y que yo dije otra cosa. Esa es la frase, ahora sí que digamos que distingue este tipo de cuestiones. Acá entre nos. O sea, cuando te dicen acá entre nos es, tú no puedes publicar esto. Mientras no te lo digan el acá entre nos, pues no hay problema, ¿no? O tú preguntas, ¿no? Oye, ¿te parece si me das permiso? ¿Puedo decirlo? Ajá. Exactamente. Entonces, esa es la primera duda. ¿Quién grabó? Dos. ¿Quién lo mandó a de primera mano? Sí. Esa es la siguiente duda. ¿Quién tuvo la idea brillante de enviársela a la competencia, no? Sí. Y de publicarlo. Vamos primero con el mensaje del productor. El productor ya amenazó a Gustavo Adolfo Infante y le puso esto en las redes sociales. Lamentable. Gustavo Adolfo Infante le dice, vengo regresando de fiscalía porque lo que tú no sabías es que ya denuncié a quien grabó en mi casa y alteró audios. Antier me había extorsionado por cincuenta mil pesos. Al no darlos, tú caíste y los pasaste. ¿Y qué crees? Tienen antecedentes penales. Eres parte del delito. Pues ahí está medio diciendo quién grabó, ¿no? Ajá. Grabaron en su casa y alteraron audios. ¿Quién? Bueno, pues él sabrá quién, no sé. O sea, es tan importante como para que alguien vaya, grave, pero ¿cómo graban en su casa si los dos se escuchan en audio perfecto? O sea, no se escucha solo él, se escuchan los dos. Eso es una grabación de teléfono. Alguien de los, uno de los dos, miren, uno sabe de esto. Pues se dedica al periodismo. Uno de los dos tiene una aplicación para grabar. Es así. Entonces. O los dos. O los dos. Entonces, esto está rarísimo, sigue estando rarísimo. Él dice que lo va a arreglar ante la fiscalía por haber publicado el audio. Luego. A mí lo que me sigue saltando es la manera en que los de Ventaneando se defienden. Entre comillas. De la manera en que, en que no están de acuerdo en que se haya filtrado el audio, que para todos fue una sorpresa. La afectada, Rosario Murrieta. Uh-huh. Publica lo siguiente. Tan necesitados, dice, tan necesitados están de información que son capaces de filtrar una conversación privada haciendo creer que fueron otros los que la filtraron. Se llama ética, pero no la conocen. A ver, otra vez. Tan necesitados están de información que son capaces de filtrar una conversación privada. Ahí me parece que el programa de primera mano no están tan necesitados de información. La generan, ¿no? Exactamente. Y ni de rating, ¿eh? Porque están al tú por tú. Flor Rubio dio los ratings el jueves. Pegados. Están cuatrocientos mil y quinientos mil el otro. O sea, están pegadísimos en la audiencia. Están dándose con todo. Prácticamente Ventaneando ha perdido el liderazgo, ¿eh? Están empatados. Y dice que esto se llama ética, pero no la conocen. Ahora, lo que nos dimos cuenta es que Rosario Murrieta oculta información, ¿no? Por lo que entendemos, al aire se supone que habla muy bien de la familia Pinal y que tú, pero en el audio vemos que no, no simpatiza tanto con la familia Pinal. Es decir, como que tiene doble lectura. Rosario Murrieta. Bueno, el asistente de Pati Chapoy, que ya hemos hablado de él, que es una finísima persona. Todo eso, eso es un sarcasmo. Porque la verdad nos ha demostrado ser bastante pelado de Pelolandia, ¿no? Y entonces este señor pelado, mira lo que puso. Que se llama Ernesto Hernández. Que yo no sé si Pati Chapoy es tan educada y tan políticamente correcta, ¿por qué tiene a una persona a su lado así? Querida Rosarito, se llama obesidad mórbida y enano mental. Ese es el comentario contra... Atacan, se van a lo más básico, ¿no? Cuando ya no hay argumentos. El físico. Ah, enano mental. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, esa es su forma de defenderse. Parecen niños de primaria. O sea, díganle a Ernesto Hernández que parece niño de primaria. Ay, tu mamá, tu mamá como que está gorda. No, eso es lo que hacen. Es un comentario tonto. Y es lo que hace Ernesto Hernández. Entonces, a ver, Ernesto. Yo creo que esto es mucho más profundo y va más, va más allá, ¿no? De, de estarse peleando en redes de que tú, que tú, que tú las traes, que no sé qué. Eh, sigo sin entender la historia. O sea. A rara, ¿no? Ajá, está rarísimo todo. Pues es que dice Gustavo Adolfo mañana en el programa. Algo tendrá que decir, ¿no? Algo tendrá que decir. Otra vez lo van a llamar a la fiscalía. Pero sí es cierto que lo demandaron. Pues no sé. Ahora, ¿de dónde, de cuándo acá Iván Crochicuchichis, Chucupuchichis, o como se apellide, es tan importante, tan relevante lo que él piensa, lo que él opine, lo que él diga? ¿De cuándo acá? Pues desde hace tres días, cuatro días, cuando se dio a conocer como el productor de Silvia Pinal, ¿no? Pues sí, es tal cual, lo acabas de decir, entonces, pues está en un agarrón cutre, feo, yo insisto, señora Chapoy, no permita que su asistente se exprese así de la gente, también se expresó horrible de Mau Martínez, no hay necesidad, no hay necesidad, no es de bien nacidos, ¿qué dice la encuesta? ¿Qué dice la encuesta? La encuesta está exactamente igual. Más de mil votos. Ajá. Pati Chapoy con cincuenta, con setenta y cuatro por ciento, cae mejor que Laura Bozzo, que tiene veintiséis. Ok, Pati Chapoy cae mejor que Laura Bozzo, según la encuesta. Y con eso la cerramos. Y vamos a leer estrellitas, porque David Granado nos mandó setenta y cinco, muchas gracias, David. También Marcia Reyes nos mandó doscientas. Rosario Lizama nos mandó setenta y cinco. Gracias, Rosario. Alex Goh dice, esta semana los veo en vivo, pero en la tarde, pero en la noche, son geniales, esperando ya ver el regreso de amor real, nos manda setenta y cinco. Gracias, Alex. Gracias. También, eh, Pedro Márquez nos mandó setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias. ¿Quién más nos mandó? Josh J nos envió otro emoji y diciendo bravo y con cinco dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y pues así están las cosas. Pues así está el espectáculo, también ardiendo en en domingo. Esto también sucede en domingo. Nos vamos a la segunda transmisión del día, porque hay luto en la farándula, murió una famosa actriz, además una telenovela fracasa doble. Y aunque ustedes no lo crean, revivirán a el ratas en la reina del sur. Y nos siguen llegando estrellitas ya de última hora. Mari Gómez nos manda doscientas. Muchas gracias. Gaby Prado, otras doscientas. Gracias. Y Olivia de la Cerda dice, mis niños preciosos, ya llegué, les mando sus estrellotas. Saludos desde Horizon, Texas, y nos manda doscientas estrellas. Muchas gracias y vámonos a la otro, al otro canal. En dos minutos regresamos. Alejandro Zúñiga, telenovelas es el canal donde transmitimos en dos minutos. Dos minutos. Regresamos. Regresamos.